¿Qué es una empresa holding? ¿Y cómo se usa para mitigar el riesgo? Aprende impuestos con Carlos Ramírez Paso a paso tus declaraciones de impuestos Durante la temporada 2024 Los propietarios de negocios siempre están buscando formas para proteger los activos de sus empresas A lo largo de los años se han desarrollado diversas estrategias para ayudar a que se logre este objetivo Uno de los más efectivos es dividir el negocio en varias entidades Estas entidades empresariales, todas de propiedad y son controladas por una sola empresa, holding Aquí vamos a examinar más cerca esta estrategia Probada y popular para ayudar a mitigar el riesgo de los comercios ¿Pero qué es una empresa holding? Una empresa holding es una empresa matriz, la madre Generalmente una corporación o una compañía de responsabilidad limitada creada para comprar, controlar los intereses de la propiedad de otras empresas Las empresas son de propiedad o están controladas por una empresa holding corporativa O una empresa holding LLC Se llaman así las subsidiarias Los tipos de holding Entendamos que hay muchas empresas holding No fabrican nada, no venden productos, no tienen servicios ni realizan otras operaciones comerciales Su único propósito es poseer las acciones o intereses de la membresía que controla otras empresas Este tipo de empresas holding se llama una empresa holding pura Algunas empresas holding, además de poseer y controlar las subsidiarias tienen sus propias operaciones comerciales Este tipo de empresa holding se llama empresa holding mixta Existen otros tipos de empresas holding que incluyen las empresas holding inmediatas e intermediarias que son empresas holding de propiedad de otras empresas holding o empresas más grandes La estructura de una empresa holding es una estructura típica de empresa holding Las empresas subsidiarias Si fabrican, si venden, utilizan las operaciones comerciales Estas se llaman empresas operativas Otras subsidiarias poseen bienes raíces, propiedades intelectuales, vehículos, equipos o cualquier otra cosa de valor que se utiliza por las empresas operativas La empresa holding posee un 100% de la subsidiaria o solo posee suficientes acciones o intereses de membresía para controlar Tener control significa tener suficientes acciones o intereses de membresía para garantizar que una votación de los propietarios se incline a su favor Esto puede ser el 51% Cuando hay muchos propietarios pueden ser un porcentaje mucho menor y se hacen las elecciones Cada subsidiaria tiene una propia gestión que dirige el negocio día a día La gestión de la empresa holding es responsable de supervisar cómo se gestionan las subsidiarias Pueden elegirse distribuir directores, corporativos o agentes de la compañía de responsabilidad limitada y tomar decisiones de política importante cómo decidir fusionarse o disolverse Las personas que dirigen la empresa holding no participan en la toma de decisiones en el diario vivir las empresas operativas ¿Cómo se financia una empresa holding? La gestión de la empresa holding también es responsable de decidir dónde invertir su dinero Una empresa holding pura puede tener objetos para realizar sus inversiones mediante venta de intereses del capital en sí misma o de sus subsidiarias o mediante los préstamos También se puede obtener ingresos de los pagos que se recibe de sus subsidiarias en forma de dividendos o distribuciones de estos pagos los intereses, alquileres y pagos por funcionarios de la oficina que puedan proporcionarse Una empresa holding mixta puede obtener ingresos de sus propias operaciones comerciales No se pierda esta serie de videos relacionado a las holding companies un tema muy abstracto que se desconoce en el medio Suscríbase al canal y dele un me gusta Esté atento del próximo video Muchas gracias ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete